¿Cómo estar ausente? Despertando olvidos Rescatar a Dios en mí Despojar las hojas De un otoño ardiente Emerger sin ayuda del mar ¿Cuánto tiempo más tardamos en pedir perdón? Más denso el sol Ya no quiero entregarme a la resignación Y poder surgir al fin Conectar la fuente De ese valle tibio Y saciar Esta sed De verano Descubrir la magia Esa que olvidamos Traspasar el umbral De los años ¿Cuánto tiempo más seguirá cuando la ficción? Y dar amor Es la chance que tenemos a la evolución De estar mejor Al fin Al fin Es tu decisión Es confiar en ti Es tu decisión Es confiar en ti Es confiar en ti Es confiar en ti Es tu decisión Es tu decisión Es confiar en ti Es confiar en ti Es confiar en ti